Le damos las promociones, por el día que llega el primero de mayo, tenemos las mandiocas, que están hermosas las mandiocas, se cocinan, y están 2 kilos 100, cuando están llevando mucho los clientes, ahora que llegó el fresquito también, aprovechamos que el fresco que llegó, el zapallo, la cebollita, las selgas, que son promociones que estamos teniendo 2 por 100, lindos mazos, verduras, las frutas. Vemos también que tenés choclo, que también se utiliza mucho en el guiso, en la sopa en estos días. Sí, también tenemos 2 por 80, son las promociones que estamos teniendo, eso los tomates, que bajó también los tomates. El tomate, que es muy importante, porque hay mucha gente que dejó de usar el tomate que se compra en el supermercado, en cajita, ya no, ahora la gente se vuelca más por usar el tomate en fruta, así que está accesible. Está accesible, 2 kilos 100, bajó lo que estaba anteriormente, está bajando los precios, y tratamos también de ir en los bolsillos de los clientes, que tratemos de que llegue accesible al hogar también. Al bolsillo, al hogar. El zapallo, que vemos que es un zapallo espectacular. Sí, está hermoso está el zapallo, 80 al kilo, y llevando 2 kilos, 150. Hermoso zapallo. Otra cosita que está tomando protagonismo en la feria, que es muy lindo, y vemos que la gente compra, ve y le gusta, por supuesto, porque ya está todo preparado. Son las bandejitas que tienen verduras para la sopa y para ensalada. Para ensalada, que es lo más accesible, que son para la gente más rápido, más rápido van y ponen la olla nomás, y eso están 120 las bandejitas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos hasta las 1 del mediodía, y decimos, quiero tomar una sopa, pero me da mucha fiaca tener que picar las verduras, entonces esto es una buena opción. ¿Qué trae la bandejita? Trae acelga, apio, perejil, zanahoria, choclo y zapallo. Lo que cambia son los zapallos nomás, tienen zapallo criollo, algunas tienen zapallo brasilero y algunas tienen zapallo calabaza. Lo que cambia son las variedades de los zapallos, pero son todos los mismos. Muchos llevan a veces para la semana, dura 3 meses en el freezer, si lo llevan a los congelados, 3 meses en el freezer. Ah, bastante, dura bastante. 3 meses, porque son frescas.